Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que no puedo evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Y que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Puso a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Puso a tiempo Puso a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste para mí salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaré y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me atrabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Puso a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Puso a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me atrabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste Puso a tiempo Cuando ya no podía vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Puso a tiempo Hasta mí Hasta mí Hasta mí Hasta mí Gracias por ver el video